Cada vez se acerca más la posibilidad de que los pobladores de Nueva Granada cuenten con una nueva unidad comunitaria de salud familiar. Por el momento, Médicos Mundi, ONG gestora del proyecto, se encuentra en la fase de elaboración de la carpeta técnica, la cual será finalizada a más tardar en julio de este año, informa Jorge Irasola, coordinador de la instancia en el país. Estamos prácticamente iniciando la fase de levantamiento de la carpeta técnica. El día de hoy viene una arquitecta que va a presentar la propuesta de diseño para ser analizada y en función de eso ya estaríamos pensando que en mayo, junio, junio más tendríamos la carpeta ya lista para poder tener claro lo que va a ser la infraestructura finalmente. El Foro Nacional de Salud ha sido la organización que ha acompañado a Nueva Granada en todo este proceso a raíz de la necesidad de contar con un espacio físico más óptimo para atender a la ciudadanía. Luego de la elaboración de la carpeta del proyecto, esta pasará a un proceso de revisión en el Ministerio de Salud, aclaró Rina Abrego, representante del FNS. Esta propuesta se va al Ministerio de Salud, al espacio físico, no recuerdo bien la unidad que se encarga de esto, pero ellos le dan el aval a la propuesta de carpeta técnica y luego ya esa carpeta técnica se le presentará a todas las autoridades de acá, por ejemplo a la alcaldía, al director, a todas las fuerzas vivas de la comunidad. Abrego agregó que ya se cuenta con un fondo inicial de aproximadamente 100 mil dólares. A través de Médicos Mundis se tiene una parte del fondo que eso logrará adecuar esas condiciones en las cuales actualmente está trabajando el personal. También es hacerle el llamado al señor alcalde a que dé y brinde todo el apoyo necesario para estas gestiones que se están haciendo, ya que esto significa desarrollo al municipio, significa mejor salud. Pese a que esta vez hay apertura de la alcaldía municipal de dar los permisos para avanzar con esta iniciativa, han tenido que pasar 12 años para que esto suceda. Tiempo en el que se han retirado del municipio los fondos para su construcción en tres ocasiones, por no contar con los permisos municipales, recuerda don Joaquín Rodríguez que es líder de Nueva Granada. Como se dice el tercero que se nos va o el cuarto donación que ya venía para la unidad de salud, porque si no mal recuerdo, cuando esto estaba siendo gobernado por David Ruiz, que era bajo la bandera del FMLN, quedó un diseño que era bien bonito, pero él allí empezó a ver que eso iba a ser demasiado caro y que no se quede. El costo total de la construcción de la nueva unidad comunitaria de salud familiar de Nueva Granada ronda los 246 mil dólares. Las autoridades esperan iniciar los trabajos de construcción a finales de este año.